Ya no hay camino que recorra tu pasado, tan solo cicatrices de batallas por ganar El tiempo dice quien se quedara a tu lado, y quien dará la vuelta para nunca regresar Toda persona tiene su forma de amar, pero pocas con amor y solo queda soñar Lo que daría por llenar este lugar, con el tacto de una flor y la música del mar Cuanto olada cuesta tanto, como tener el cielo entre mis manos y no ver a quien se va Canto y así curó mi llanto, doy gracias a la vida por la familia y que son los de verdad Tic Tac suena el reloj, y recuerdo que no, debo perder el poco tiempo de ti, ay Kion Disparalo, el resto lo pongo yo, puro sonido de alegría en el blog Tic Tac suena el reloj, y recuerdo que no, debo perder el poco tiempo de ti, ay Kion Disparalo, el resto lo pongo yo, puro sonido de alegría en el blog Háblame de amor, pensamiento que no tienes mujer, y eso solo lo sé yo, que no me diste ni un día de placer Y pide, muévelo, 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 el sonido en la party, tremendo champión Y dice, muévelo, 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 original a la bone Y dice, voy, navegando por el mundo, dame solo un segundo y te muestro quien soy El mensaje más profundo, con el papel me fundo Y chilla root boy, caminando por el mundo, dame solo un segundo y te muestro quien soy Y chilla root boy, reggae music, danza, roll out